Música Si despiste el día y nunca miro para mirar las heridas Los águeras de mi calle demostrarán el camino, la luz de cualquier portal alumnará mi destino Música Corazón de Dios arruinará lo más profundo de mí Corazón de Dios que sabe dejarme y por eso es la mía del viento Que guarde el secreto y la fuente de luz de perteneos De cero Música Si levantamos sospechas, me marcho y nunca mirarás para olvidarme de ti Caimos en un sueño muy profundo, muy profundo Y ahora te envío el amor Tu altura no es un insulto Corazón de Dios que sabe dejarme y por eso es la mía del viento Que guarde el secreto y la fuente de luz de perteneos Corazón de Dios que sabe dejarme y por eso es la mía del viento Corazón de Dios que sabe dejarme y por eso es la mía del viento Que guarde el secreto y la fuente de luz de perteneos Corazón de Dios que sabe dejarme y por eso es el kuliner ¡Gracias!